El corazón se dilata Y dice que es culpa mía Que todo lo que ha pasado Fue una mala travesía Que mi barca naufragó En el mar de tus mentiras Y debo nadar muy fuerte Si quiero alcanzar la orilla Que si entre en tu laberinto Fue la entrada en la salida Todo tiene sus principios Pero yo no lo sabía Ni los luceros brillaban Ni las rosas florecían Si la luna te guardaba Traiciones que tu me hacías El viento corrió en mi contra La piedra se interponía Y hasta el mismo ruiseñor Un día canto y adorno mi fantasía Con sus labios me besó Me llenó de miseria Es tan difícil quitarte Del pensamiento que mala suerte la viña Te quieren tanto mis ojos Que hasta en las sombras te miran Y es por eso que no niego Que te quiero todavía El viento corrió en mi contra La piedra se interponía Y es tan difícil quitarte 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 Ay, cuando estoy pensando en ti Todo en la vida se acaba, le pregunto a los luceros Y en vez de ellos me contesta la nostalgia Que por qué motivos lloran, que se olvida, hay que olvidarla Que la predestinación es la ilusión, que se alcanza o no se alcanza Que en la vida no hay destino, que es lo mismo, es quien lo labra Se presenta en mil caminos, y hay que saber cuál es el que uno se trata Tú escogiste el del vino, yo escogí el de la esperanza Y el que quiere ser mejor, hasta derriba montañas Yo que pinté su hermosura, sobre la nube más alta Y que bajé las estrellas, que iluminaron tu cara Despejé los nubarrones, de la lluvia cuando pasa Para que el sol mañanero, alumbrara en tu ventana Cuando verás el amor Siempre fui yo quien te amó, te amará y te ama Que mi cariño es el mismo, y aunque te encuentres casada Mis brazos están abiertos, esperando tu llegada No ves que mi corazón, solitario no se amaña Mis pies están cansados, por qué no ayudas a cortarme la distancia Lo que te quiero decir es que regreses mañana Porque si tú no regresas, mi pobre vida se acaba